Tener pantallas OLED ahí, en lugar de parabrisas una pantalla OLED, está maravilloso. Y es que sonaba solamente como muy de millonario y a final de cuentas la idea también de estas marcas es llevar, de democratizar un poco también esa tecnología y que podamos tener como más, oye, que en lugar de, cuando bajas donde está el espejito, puedas bajar y tengas ahí pantallas o puedas, este, sí. Es una maravilla. Muy bien, pues ya nos encontramos transmitiendo el programa de nueva cuenta desde Berlín, Alemania. Bienvenidos a Top Tech, yo soy Diego Gil y por supuesto me acompaña mi querido Erick Contreras de Geekzilla. ¿Cómo andamos mi buen Erick? Muy bien, muy bien, aquí emocionados. Ayer tuvimos la oportunidad de andar en Múnich, anduvimos ahí de latosos, fuimos a una feria de movilidad y les tenemos información muy importante al respecto. Es correcto, sin embargo, pues bueno, ya llega a su fin este IFA 2023, de lo cual, pues bueno, vamos a ir platicando un poco. ¿Qué fue lo que más te gustó? Cuéntame, ¿qué fue lo que más te gustó? Yo creo que el tema de la energía sustentable, tecnología sustentable, yo creo que ha sido el común denominador en IFA 2023. Estuvo muy cañón también ver todo lo sustentable, pero sabes que me gustó también mucho el tema de los robots, que cada vez, digo, cada vez los vemos que están más presentes. Comenzamos a ver algunas ideas, por ejemplo, lo de los perritos ya los conocíamos, ¿no? Los perritos de Xiaomi, que son muy conocidos, que ahora venían de esta marca que fue la primera que los presentó. Boston Dynamics. Boston Dynamics, sin embargo, bueno, vimos otros, ¿no? ¿Qué tal el que hacía, el que se movía con la pelotita, que tenía esta como pantalla? Que es como un monociclo. Que es como un monociclo, exacto. Está padre. Este, pero que tenía una pantalla en lugar de cara, pero que le permitía proyectar ya una especie de emociones, o sea, ya una especie de todas maneras de unos ojitos que te podían, que parecían los de ojos que te van siguiendo, pero que parecían al gatito de Shrek también, que te pueden poner. Sí, te puedes poner así, bien bonita. O sea, está bien padre, la verdad es que también, aparte de los robots, obviamente también vimos los Transformers, que puedes estar programando, que son una verdadera belleza, pero otra cosa que también me llamó mucho la atención fue el tema de las pantallas gigantes. El tema de las pantallas gigantes, decíamos. O sea, tú te veías pequeñito al lado de esas pantallas. Ya sé, cada vez estamos viendo tanto, ¿sabes qué me llamó la atención? Tanto de pantallas como de proyectores. Y bueno, ahora que la próxima semana ya arranca la NFL, ¿qué tal estás? Pues mira, yo estoy muy feliz, yo tengo un proyector láser. Ajá, de estos que estamos viendo ahora. No, es un poquito diferente, es más, yo lo tengo colgado del techo, se ve muy interesante. Y te sirve para lugares poco, o sea, donde hay más iluminación ambiental, pero el común denominador es estas pantallas que se ven increíblemente grandes. Sí. Incluso vimos una pantalla de 200 pulgadas, pero que tiene un formato ultra, hiperancho. Sí. Que es como, de hecho, son dos proyectores láser unidos para poder tener una imagen. Eso es interesante porque, a ver, cuéntame tú esto, de repente vemos pantallas que estamos acostumbrados al formato, decíamos, está el formato YouTube, ¿no? Y está el formato TikTok, que es el horizontal y el vertical, pero el horizontal tiene un formato que se llama, por su proporción, 16-9. Cuéntame, a la hora que hacen esos contenidos, ¿quién es el que puede producir de repente esos contenidos? El cine. O sea, el cine solamente. Sí, hay 235, hay tantos formatos que tú puedes elegir. De hecho, por ejemplo, el formato IMAX es uno de los formatos más, digo, son anchos, pero son altos. Son como cuadradones. Exactamente, te iba a decir, el IMAX, el formato que tiene es muy cuadrado. Es más cuadradón. De hecho, si te acuerdas, la Liga de la Justicia de Zack Snyder viene con ese formato muy, muy, muy ancho. De hecho, una de las plataformas donde puedes ver ese tipo de formatos es en Disney+. Muchas de las películas del MCU vienen en formato IMAX. Pero se recortan en tu pantalla de 16-9. Si tienes una, no, 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 tienen un formato más ancho. El 16-9, cuando tú pones una película, si te das cuenta, siempre te ponen unas barras arriba y abajo. Ajá, ajá, exacto. Bueno, el IMAX casi, casi quita esas barras para que tengas un formato mucho más amplio y puedas tener mayor campo de visión. Claro. Por ejemplo, en la escena de Thanos, cuando está en Endgame, cuando le está dando en la torre y empiezan a llegar todo su ejército a la Tierra, en la versión de cine no puedes ver quién le da su espada a Thanos. Ok. En la versión de IMAX sí puedes ver quién le da la espada a Thanos. Ah, te digo que eso es lo gacho, que de repente te pierdes información. Es que ese es el problema. Por eso es muy importante saber dónde puedes disfrutar tus contenidos favoritos. Entonces, si tienes la oportunidad de darte una de estas pantallas de carácter súper, ultra amplio, tipo IMAX y todo eso, obviamente necesitas tener el espacio. El espacio. Esto es lo que hemos visto a lo mejor en IFA, pero ¿qué te ha parecido la tecnología de la ciudad? Porque, bueno, las ciudades europeas son como muy famosas por ser como más... Eficientes. Más eficientes, más tecnológicas. Digo, nos ha tocado ver algunos autos ya eléctricos, digo, más que en México. Más que en México hay, seguro. Autos híbridos, el tema de los autos híbridos es muy importante para la ciudad. Los autos eléctricos ya son una tendencia y no hemos visto de una marca pequeña. Hemos visto de marcas tanto muy comerciales como de lujo, que eso también está padre. Sí, eso ha estado como bastante padre, me ha llamado la atención. Siento, a ver, corrígeme tú, yo pensé a lo mejor que íbamos a encontrar una Alemania con trenes más, este, a lo mejor más tecnológicos. No es tan mal, no es tan mal, pero se ven viejitos. Sí, o sea, no se vean nada que la línea 1 que están remodelando no puede envidiarle, ¿no? No, no, es que a lo mejor en mi idea, y tú que has tenido chance de ir, pero hemos visto publicaciones de los trenes japoneses o cosas por el estilo, que se ven una cosa que parece que estás ya en el futuro. Y aquí podríamos decir que por dentro se ven renovados, no es tan mal, pero por fuera es un tren muy normalito. Son trenes muy normalitos, pero también es importante que la infraestructura, para que tú puedas poner o cambiar la tecnología de esos trenes, tienes que cambiar toda tu infraestructura. ¿Sabes qué sí nos ha gustado? De esto de movilidad que estábamos hablando, ¿qué tal el tema de los scooters eléctricos? Que sí, aquí hay bastantes, de renta de aplicación. En México ya ves que solo funcionó en algunos sectores, en unos sectores como muy cerrados. Bueno, tiene mucho que ver el tema de la, de la, de la, delincuencia, o sea, de las sociedades. Sí, de la, de la, de la, de la, de la, de la, sociales que otra cosa. Es correcto, pero digo, en México llegamos a tener, este, todavía hay obviamente algunos funcionando, pero solo en algunas zonas. Es una gran, es una gran solución. Aquí, fíjate, es cierto, vimos muchas bicis, o sea, la gente, más bien es que aquí todo el mundo tiene su bici. Exactamente. Porque no vimos nada de eco bicis ni nada. Pero algo que me llamó mucho, hablando de bicicletas, y que tal vez a ti no te tocó, pero el año pasado a mí sí me tocó, es el tema de las bicicletas abandonadas. Ok. La gente las deja en los, en los puentes, están amarradas. Claro. Y de pronto ya nadie pasa por ellas. Fíjate. Deumáticos punchados, etcétera. Antes, antes de llegar aquí a, antes de llegar aquí a Berlín, hicimos parada en, en Amsterdam. Amsterdam tiene un serio problemas de bicicletas. Totalmente. O sea, de hecho estaban diciendo que vaciaron uno de los, de los ríos, pues, de los canales que tienen ahí. En, en Amsterdam, y sacaban bicicletas de que la gente las aventaba al agua. Y tuvieran que sacar en, porque hay estacionamientos de bici que están hasta el gorro. O sea, de hecho la gente medio odia un poco las bicis. O sea, como que vi a una señora una vez estacionando una bici y decía, oh, estamos hartos aquí de las bicis. Me imagino que ustedes también. Y bueno, y nosotros no, ¿verdad? Nosotros decíamos, ay, qué padre, está bien bonito. Exacto. Está bien padre. Pero la gente sí tenía esa, esa bronca. Es que es un tema complicado. Y igualmente es un tema de infraestructura. Sí. Si el gobierno no genera políticas sociales y tecnológicas para poder ofrecer este tipo de solucioneses, asociar a su ciudadanía. Sí. Es muy complicado que cualquiera salga adelante. Cualquier tecnología, por muy avanzada que esté, si la ciudadanía no está pre hecha para poder recibir esta tecnología, es muy complicado. Claro. Oye, y algo que me gustó mucho, ahora sí, digo, hablábamos un poco de la ciudad. Si quieres, ahorita en el siguiente bloque platicamos también, me imagino, y todos los que nos están oyendo, que usan powerbanks, usan baterías. Totalmente. Y hoy, al día de hoy, creo que todavía es muy importante el tema de que no se ha solucionado, que todos los gadgets que tenemos, cámaras, celulares, micrófonos, todo, de hecho, todo lo que traemos para esta cobertura, todo necesita baterías. Totalmente. Y la verdad es que esto es muy interesante porque, a pesar de que nosotros estamos haciendo toda esta cobertura, siempre necesitamos powerbanks para podernos comunicar. Pues mira, algo que me llamó muchísimo la atención es que tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia en IEA Mobility. Ajá. Estas son, hablando de movilidad, en el bloque pasado estábamos hablando de eso. Ajá. Están presentando su nuevo plan. Digo, yo ya había tenido la oportunidad de viajar a Corea y ver cuál era su objetivo o su nuevo modelo de negocio, el cual es el tema del automóvil, la tecnología dentro de los automóviles. Claro, que no solo tiene que ver con el tema de si funcionan de baterías, si son híbridos y demás, sino también cómo conciben el espacio adentro. ¿A quién no le gustaría, de repente, que tuviéramos la posibilidad de, digamos, de manejar menos, pero de trabajar más o de divertirnos más o de ver películas más? O sea, que de repente digas, ah, sí vengo adentro de mi coche, pero vengo viendo la peli. O vengo adentro y vengo jugando PlayStation o vengo jugando mi Nintendo. Exactamente. O sea, algo, lo que ya no sea propiamente también ir manejando. Y eso cada vez lo vamos a lograr más. Exactamente. Y fíjate que William Cho, que es el consejero delegado del GE, presentó como que su visión de cómo convertirse en una Smart Life Solution Company. Eso está bien padre. O sea, crear espacios inteligentes en tu automóvil para tener un confort y podértela pasar poquísima, Mouser, mientras vas de tu... Tomemos en cuenta que en las grandes ciudades siempre el problema es el tráfico. Sí. Y eso no va a cambiar. Sí, no, 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 porque no somos menos. Por lo menos en México no somos cada vez menos. Entonces, el vehículo cada vez debe de parecerte más un gadget que ha venido transformándose a lo largo de estos últimos años en ser un vehículo que nada más te lleva del punto A al punto B, a llevarte de un punto A al punto B, pero con mayor entretenimiento. Por ejemplo, hay gente que nos escucha en radio, ha ido evolucionando, hasta ahorita es prácticamente un smartphone con cuatro ruedas. Sí, no, porque lo que te decía, ¿no? O sea, que de repente a lo mejor puedas estar no solo viendo películas, sino jugando también algo de contenido, algún que puedas ya conectar a lo mejor tu consola, o las cosas de tu celular, que también puedas estarlas viendo ahí en algunas pantallas. O sea, es como volver algo como... Tener pantallas OLED ahí. Sí, o sea... De parabrisas una pantalla OLED, está maravilloso. Y es que sonaba solamente como muy de millonario y a final de cuentas la idea también de estas marcas es llevar, de democratizar un poco también esa tecnología y que podamos tener como más... Oye, que en lugar de... Cuando bajas el... Cuando bajas el... Donde está el espejito, puedas bajar y tengas ahí pantallas o puedas, este... Es una maravilla. Claro. Fíjate que la idea de estos cuates de LG es convertir el coche en un restaurante, en una oficina o en un cine sobre ruedas. Sí. Y eso es pegarle al confort extremo. Sí, te digo, a final de cuentas es como... Cada vez vemos más coches autónomos y los estaremos viendo más. Exactamente. Yo lo veo como una cosa como muy productiva. De repente ya me tocó ver a alguien en... Creo que estábamos en California, en donde tal cual el coche ya se iba manejando solo y de repente iba leyendo, ¿no? El cuate. Entonces de repente dices, ah, también. A mí me da miedo. No, a mí también. O sea, ya he manejado autos... Que se manejan solos. Que se manejan solos, autónomos. Pero a mí sí me sigue... Preocupando. Me da cuscuz. No, a mí también. Pero me refiero, seguramente nuevas generaciones ya podrán más, te digo, ir leyendo, que de repente dices, te vuelves más productivo porque de repente es eso. O sea, aunque sea también de entretenimiento, pero te vuelves capaz de hacer más cosas que ya no es solo ir manejando y estar así como... como perdiendo un poco el tiempo, ¿no? La verdad es que pinta el panorama bastante interesante para este tipo de tecnologías. Entonces, no solamente existen estas marcas, también existen muchas más que se están uniendo a esta clara tendencia de convertir tu movilidad en comodidad. Oye, nos había quedado pendiente todo el tema de, te digo, de baterías. No solo de power banks, sino el tema de baterías. Recordemos que hace poquito salió una noticia de que México había encontrado y es uno de los grandes países que tiene litio. Grandes yacimientos de litio. Y ya está nacionalizado como el petróleo en su momento. Ah, sí. Ya es súper mexa. Eso muy bien. Pero bueno, esto de litio cobra mayor importancia porque lo estábamos viendo. Aquí últimamente vimos muchas cosas de baterías, de power banks, de cargadores. Las que más te gustaron. Las de camping. No, las de camping. Porque imagínate que puedes llegar a conectar tu licuadora. O sea, hemos salido del día de campo. Esas funcionan también a base de litio, ¿no? Claro. Imagínate que llegas a tu, o te vas de fin de semana con la familia. Sí. Pero decides no irte a un lugar así como que poblado. Sí. Camping en su máxima expresión. Sí, puedes cargar de todo. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Llevas tu batería muy choncha. Sí. Puedes conectar el estéreo. Puedes conectar la bocina. Sí, parecen de, para que la gente se las imagine. Que bueno, ya sé que ya hay reviews ahí en Geekzilla. Le decimos videito. Pero para que se le imaginen, son del tamaño más grande que una batería de carro. Exactamente. Más o menos. Ahí hay diferentes también, es cierto, diferentes tamaños. Pero sí, lo piensas para la playa. Si de repente llevas bomba para inflar, cosas de sonido, cargar diferentes celulares o demás. Se vuelven como muy útiles. Extremadamente útiles. El grave problema de ese, o el punto negativo que antes lo encontramos, ese tipo de cuestiones. Es el tema de, ¿y dónde la recargo? Claro. Porque una vez que ya se gastaste la batería, ¿y dónde diablos la voy a cargar? ¿Dónde busco un enchufe? Pues no te preocupes. Te llevas tus paneles solares, mientras están cargando tus chunches, pones el panel y se está cargando. Sin problema. Fíjate que esas me gustaron también, los cargadores solares. Porque yo en algún momento, y lo platiqué, he tenido oportunidad de probar algunas powerbanks con celda solar. Y la verdad no funcionaban bien. Estaban todavía como muy chafitas y demás. Es como, tenía la misma tecnología de la, si bien tiene el mismo principio de las calculadoras de solar. Exacto. Entonces, no jalaban como muy bien y demás. Ahora ya veo como una evolución. Pero imagínense nada más, de repente, que también para la gente que está trabajando, me imagino en donde no tienes un conector cerca, porque hay mucha gente que trabaja en lugar donde no tienes un enchufe cerca, que puedas poner, porque también de esos hay como muy chiquitos, que puedas poner unos panelitos solares y con eso estés cargando solamente tu celular. Generadores de contenido. Me encanta. Así de simple. Sí. Los que hacen cine, que por cierto, estábamos caminando justo y vimos que estaban filmando una película. Sí. Había mucha banda y a ese tipo de soluciones les viene, pero como literal, como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Sí, no, la verdad es que bastante padre. Así que bueno, para que chequen ahí todo lo que estuvimos cubriendo, para que puedan descubrir a lo mejor qué cosas les pueden funcionar a ustedes, qué power banks, qué cosas de movilidad, qué scooter, qué cosas sustentables, qué cosas de fotografía. No hubo en todo México, en todo el mundo, la mejor cobertura la tuvimos aquí en Gixila.tc. Estuvo maravillosamente. Mi querido Eric, ha sido un gustazo estar desde Alemania haciendo estos programas, así que pues nada, muchas gracias también por todo tu tiempo, por la info y demás. Así que bueno. Nos vemos en el CES. Nos vemos en el CES. Nos vemos en Las Vegas. Exactamente, pero bueno, para toda la banda, este fue Top Tech desde Alemania, aquí en el 89.7 FM, subele.